hola estoy por aquí yo soy allí y espero ustedes se encuentren súper bien y para empezar voy a ir por unas piezas de cartón un cartón durito este tiene una capita de estas ondas esta pieza es de estas medidas y voy a necesitar cuatro piezas iguales a continuación mido un centímetro y medio a cada lado la idea es que se pueda plegar fácilmente por lo que voy a utilizar el cúter pero no por el lado que corta sino por el lado que no corta y así voy marcando y rompiendo para que se pueda doblar pero no se corte del todo a continuación voy haciendo lo mismo para formar una especie de acordeo aquí ya lo estoy terminando y miren que si queda como un acordeo pero para que no se muevan todas estas alitas con pegamento voy a unirlas y formar una pieza compacta una pieza gruesa que va a ser una de las columnas que están a las esquinitas de la cajita o de la canasta hago lo mismo con las cuatro piezas así para los laterales necesito unos rectángulos unas tiras de cartón doble como lo he hecho pues utilizo una a lo largo de las onditas y otra horizontal así creo que queda mucho más fuerte las pego y formó las dos capas para hacer piezas de estas medidas y en este caso son cuatro piezas de la misma manera necesito otras piezas pero de estas medidas y voy a necesitar cuatro más utilizando el cartón doble ya tengo todas las piezas de nuestra caja o cesta de frutas con silicona voy a empezar a armarla para que me quede más bonito voy a hacer como la marquita del grosor de la patita o de la columna aplico el pegamento y así no se me va a chorrear tanto por fuera va a quedar yo creo que más bonito lo colocó bien en la esquinita empezado con la tirita que es más cortita hago lo mismo en el otro extremo y ya tendría uno de los laterales y para no aburrirlo repitiendo el mismo proceso he hecho lo mismo con el frente a continuación sigo con los laterales bueno no mejor dicho yo creo que estos los más largos son el frente yo creo que yo voy a utilizar las cajas mirando por los lados más largos bueno ya ven que los he pegado uno de ellos por la parte de afuerita y ahora otro para terminar de formar el rectángulo alrededor de las columnitas esta idea hasta el momento me ha parecido súper sencillita y se va viendo muy muy bonita termino de pegar lo mismo las mismas piezas un poquito más arriba he decidido que sobresalgan porque quiero después de que quiero que después vayan encajando una sobre otra y de esta manera las patitas no se van a deslizar por las esquinas vamos a armar un caos porque todo se nos va a caer y la organización que queríamos a sigo con la parte de abajo de la cajita necesito piezas de estas medidas en el cartón doble y van a ser cuatro al pegar voy a dejar un trocito del cartón del frente de los dos frentes de los más anchos y por los laterales procura que te alcance a quedar así un poquito pegado para que quede más fuerte y hago lo mismo con la piecita opuesta yo prefiero empezar con los extremos y después calcular mejor las piezas del centro creo que es más fácil voy por unos palitos como estos de las paletas y tienes unos más gruesos más largos mucho mejor a mí me gusta que las cosas queden como funcionales y fuertes que realmente funciona entonces lo que hago con estos palitos es reforzar la parte de abajo para cuando coloque cosas dentro no se me va a romper el cartón esta cajita se puede usar perfectamente así queda muy linda así rústica pero yo le voy a complementar con unas paticas para esto voy a utilizar una pieza de esta medida o mejor dicho cuatro piezas porque son cuatro paticas y recuerdan cómo hice las columnas pues hay que hacer exactamente lo mismo con estas piezas si te gusta esta idea quieres ver más suscríbete a nuestro canal dale click a la campanita y activa todas las notificaciones de esta forma serás parte de nuestros amigos a pasos y si quieres ser el primero de saber nuestras ideas ayudarnos a crearlas opinar poder usar los emojis a pasos en los comentarios entonces ve y dale click al botoncito de abajo que dice únete y vuélvete uno de nuestros super fans ups aquí ya están pegadas las paticas ya vieron que es muy sencillito de hacerlo y lo que quiero es forrar con cartulina los borditos lo que voy a hacer es decorarla no la voy a dejar así rústica entonces recortó cartulinas de los diferentes tamaños de los grosores de los bordes tienes que medir ya tu cartón y más o menos calcular para que se tapen esos borditos esas onditas y se vea más bonito recuerda que también lo puedes dejar así o pintarlo directamente igual se ve muy muy bonito estas canastica las he visto mucho en el comercio para colocar no solamente las de madera pues son para las frutas pero se pueden utilizar para muchas cosas para organizar lo que son las lanas los juguetes del maquillaje los útiles escolares se usan para miles de cosas así que son súper prácticas ya les estoy mostrando que he forrado todos los borditos y a continuación le voy a dar una capa de blanco pensándolo creo que no lo voy a dejar solamente en blanco le voy a dar una capita de colores que van a ser el azul y el moradito es que en realidad lo que voy a hacer o lo que yo creo que ya vieron en la miniatura es que van a ser tres cajitas y quiero que tengan los colores del arco iris y las patitas la parte de las columnas y la voy a dejar en blanco y la parte de adentro yo prefiero darle una capa de un protector un barniz también puedes usar un pegamento de colegio que al secar quede transparente así lo protegerás más en nuestra página web tienes esta hermosa decoración unicornio por si quieres darle un toque unicornio voy a utilizar un contact después de imprimir estos hermosos dibujos recuerda ve a nuestra página web www.manualidadesapaso.com cuando ya está forradito lo voy a recortar dejando un sobrante blanco me gusta para que resalte la figura en el color oscuro los unicornios me encantan me parecen súper coloridos y tiernos además también los complementos como los arco iris y otras cositas más en foam que voy a hacer con el foam lo que quiero es darle relieve para que no quede la figura plana por lo que voy a pegar cada una de estas figuritas por cierto miren esta camarita es un organizador de los posits o notas autoadhesivas aquí arribita te dejo el enlace para que después veas esta hermosa idea ahora sí volviendo pegó cada una de las figuritas y la recortó quedan gorditas con relieve hay que hacer lo mismo con todas y me parece que se verá mejor que pegar solo la hoja pero bueno son gustos yo creo que queda bien así y miren ya está terminada esta canastica además de esta otra en color amarillo y verde y esta otra en el rosa y en el naranja he hecho exactamente lo mismo tres veces y miren el resultado se ven espectaculares separaditas he colocado muchas cositas dentro todo está muy ordenadito y miren así en torre se ve genial me encanta y espero que a ti también si es así regálame un dedito arriba un me gusta para yo saberlo y déjame en los comentarios si te ha gustado esta idea anímate a hacerlo sube foticos a instagram y usa el hashtag manualidades a pasos o arroba manualidades a pasos gracias por haber estado aquí conmigo los quiero un montón y hasta una próxima idea chao